Seguimos acompañando esta nueva propuesta con Mónica Labarté y Roberto Escobar. Que chicos, bueno, estamos acá como lo habíamos anticipado, seguimos haciendo cosas, ¿no? Para acercarles la cultura a todos los trabajadores, ya sea de este ministerio, como toda la gente que tenga ganas de venir a ver. Sí, vos viste que esto es un espacio que va creciendo. Viniste de las primeras notas, que éramos dos, y los invitados éramos cuatro. Pero bueno, va creciendo, estamos contentos, la gente cada 15, 20 días viene, viene, colabora, está un ratito, se reúne, charla, ve la muestra, y después durante la semana, cuando llega a este espacio, es como que a la gente le cambia la cara. Porque bueno, empieza a haber una obra y uno se detiene. Cuando ve la mano de un artista que está inflamado en un cuadro, uno se detiene, se detiene y ya le cambia la onda del día. Así nació esto acá con mi compañero. Y bueno, hoy no estamos en la puerta del bugallo, vamos a estar la semana que viene. Espero estar un día de estos puertas. ¿Y venimos con el homenaje a abuelas la semana que viene? La semana que viene venimos con el homenaje a abuelas, el homenaje se lo hizo una compañera, hizo un trabajo, un video. Vamos a pasar ese trabajo que ella se dedicó a hacerlo, que es válido porque es una trabajadora de aquí. Vamos a invitar a abuelas, vamos a invitar a gente que sufrió el tema acá en el ministerio, y vamos a explicar qué es el premio Abuelas por la Paz. Sabemos que también los chicos de la juventud de UPCN están recorriendo todos los ministerios en busca de firmas para que las abuelas estén en el premio. Sí, van a venir los chicos de la juventud, mejor ellos que yo se lo van a explicar, y la gente se va a sacar todas las dudas, porque cuando uno tiene que firmar y poner tantos datos, a veces le da cosita, por eso decidimos hacer un homenaje, bien merecido. Estemos todos para desaznar. Estemos todos en la puerta del bugallo. Prontamente adentro. Roberto, también acompañando acá nuevamente a Mónica Labarté, acercando, como bien decíamos, un poco con Francisco, la gente que no tiene tiempo, no puede o no va hasta el Museo de la CGT, el Museo de los Trabajadores, no importa, en su mismo trabajo, tienen para poder ver y apreciar esta muestra. Así es, es importante este espacio que se estableció a través de la iniciativa de Mónica, porque si no fuera por la iniciativa de ella, tal vez no hubiera brillado tanto como ya está empezando a brillar. Así que vamos a tratar de darle continuidad como para que esto no decaiga y que pueda seguir adelante. Así es. Chicos, nos dejamos que sigan disfrutando y por supuesto que acompañando en todo... Hacemos publicidad también para la muestra del jueves, en el museo, en la sala, en el hall central del Banco Provincia de Buenos Aires, junto con el Museo de los Trabajadores que dirige Mónica Labarté, Gerardo Huala, Gustavo D'Amelio y yo exponemos dibujos, pinturas y arte digital a partir de las 18 horas. Entramos por la puerta de 46. 46, sí, el Banco Provincia... Por 46, entre 6 y 7. ¿El jueves a partir de qué hora? De las 18 horas. De las 18 horas. Chicos, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Gracias.